Buenos días a todos y a todas los que participan de este simposio. Mi nombre es Melisa Selvandrade y antes que nada quiero agradecer a Agatha y al equipo técnico del Congreso que me permite participar de esta manera, ya que de otra manera hubiera sido imposible, porque me encuentro atravesando mi séptimo mes de embarazo. Yo pensaba ilusoriamente que iba a llegar en condiciones de poder ir hasta España, a Salamanca, y estar en medio de ustedes, pero lo real es que mis condiciones corporales sobre todo no me lo permiten, ya que la tripita está bien grande, el niño que llevo en mi panza también es un grandote y por recomendaciones médicas me sugirieron cancelar el viaje. Así que bueno, agradezco la disposición y la participación de esta manera. Espero que podamos abrir también y poder participar en la mesa de preguntas, poder contestar las preguntas que surjan a partir de mi presentación, como así también ojalá pudiera escuchar las otras exposiciones. Bueno, me decía, mi nombre es Melisa Selvandrade, soy profesora de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia. Actualmente me encuentro residiendo en el extremo noroeste de la Patagonia, muy cerquita de donde se hacen los avistajes de ballena. Me encuentro en el proceso de trabajo de campo, en mi plan de tesis doctoral. Estoy haciendo una tesis, un doctorado en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Y mi tesis doctoral tiene que ver con las representaciones sexuales y genéricas que circulan, se producen, se negocian, se articulan en la formación docente inicial en la provincia de Chubut, que es la provincia donde yo resido, dentro de la Patagonia. Quisiera también situar, antes de empezar, mi trabajo, mi ponencia en el marco de esta mesa, de este eje temático que tiene que ver con las representaciones de género y la violencia en la cultura. Y vincularlo particularmente con las instituciones educativas, que es el ámbito que a mí particularmente me interesa. Y pensar en las instituciones educativas como espacio de configuraciones culturales. Cuando me refiero a instituciones educativas, estoy pensando en las escuelas de distintos niveles y de distintas orientaciones, en los institutos de formación docentes y universidades. Aquí en Argentina, las instituciones educativas están divididas en cinco niveles, que es el nivel inicial, que es el jardín de infantes, el nivel primario y el secundario, que va desde los seis hasta los dieciocho años, más o menos, es obligatorio. Luego el nivel terciario, que es ahí donde se ubican las instituciones formadoras de docentes, sobre todo los docentes que aspiran a ser docentes de primaria y de nivel inicial. Y la universidad, el ámbito universitario. Esos son los cinco niveles que hay en lo que está dividida la educación en Argentina, la educación formal. Para mi investigación, para mis intereses particulares en el seno de mi tesis doctoral, yo me centro en las instituciones educativas, de educación superior, terciarias, no universitarias. Pero bueno, ahora cuando hablo en este trabajo, en esta ponencia, de instituciones educativas, me voy a referir sobre todo a un punto de vista holístico, para poder pensarlas y para poder problematizarlas como espacios de configuración y articulaciones culturales, y poder pensarlas como lugares privilegiados para conducir, acompañar procesos de autoafirmación política y procesos emancipatorios de los sujetos que participan en ella. No es mi intención en este trabajo hacer un recorrido histórico del surgimiento de las instituciones educativas. Sí, es para mí una urgencia y una importancia pensar en la educación en clave política, preguntarnos sobre ella y las lógicas de su constitución, para poder remitirnos directamente a los problemas en el orden sociopolítico de cada sociedad en la que se inscribe la educación y las instituciones educativas. Y en este sentido, pensar en el ordenamiento sociocultural, sociopolítico también, nos va a hacer pensar en su contracara, que es el conflicto. El conflicto como parte constitutiva de lo político, pero también como un problema que está inscrito en el seno mismo de la constitución de los estados nacionales, que es un problema inscrito en el centro de atención de los estados modernos, a partir de la creación y consolidación de instituciones que nacen con el propósito de mantener la paz, el orden, la armonía. Y la escuela, la voy a pensar, como una de las instituciones más importantes en este punto de vista. La irrupción de las instituciones educativas en el largo proceso de consolidación de los estados nacionales, lleva consigo una lucha por ocupar lugares privilegiados dentro de una jerarquía cultural que se va a dar en el seno mismo del proceso de consolidación de los estados nacionales. Los sectores políticos y económicamente fortalecidos en este periodo de consolidación de los estados nacionales se encargan fehacientemente de que su modus vivendis, de que sus hábitos culturales, de que su forma de encarar el mundo y de ver el mundo se establezcan como políticas culturales del estado que van a ser impartidos para toda la población por igual, convirtiendo a la escuela en una máquina estatizante, celosa de su función. Este proceso de establecimiento de prácticas culturales hegemónicas y además en paralelo y en simultáneo el proceso de consolidación de las instituciones educativas como herramientas del estado no se va a dar de manera lineal como lo estoy presentando acá y eso es claro. Todo proceso de imposición de significados implica violencia e implica conflictividad a la vez que los recortes arbitrarios de los elementos que se van a presentar como válidos y autorizados en un momento históricamente situado, particular y contingente, va a marcar la diferencia entre lo establecido y lo marginado en términos de lías. Las instituciones educativas se van a dar a la tarea o se dieron a la tarea de seleccionar políticamente saberes que se van a establecer como contenidos, disposiciones y formas de ser autorizados que van a quedar plasmados en los diseños curriculares, ya sean explícitos, ocultos, vívidos. Y en este sentido y mediante este movimiento el sistema educativo en todos sus niveles se va a convertir en una máquina de poder privilegiada de cohesión, de homogeneización y de normalización de la otra edad por parte de los estados nacionales. Ahora, esta consolidación de estas pautas culturales va a implicar violencia, una violencia que ya no va a ser una violencia física como al inicio, digamos, de los procesos de consolidación de los estados nacionales, sino una violencia que va a ser una violencia simbólica. En este punto me propongo retomar los aportes de Bordieu y de Pácero que presentan en la década del 60, sobre todo, bueno, estoy tomando el libro justo, sobre todo en el trabajo que ellos presentan en la reproducción, en donde ellos desarrollan y argumentan una teoría de la violencia simbólica en general y de la educación escolar como un tipo de violencia simbólica particular. Ellos nos ayudan a evidenciar la contribución que el sistema educativo, que el sistema escolar, va a realizar en la reproducción de las estructuras de relaciones de clase. Los autores proponen esta idea de la violencia simbólica para explicar la manera en que todo ordenamiento social, en tantos sistemas de relaciones de fuerza y de sentidos de clase, incorporan a través de la acción pedagógica, es decir, la labor de los docentes, un arbitrario cultural, un recorte cultural, bajo la forma de hábitos. Para ello, es necesario comprender que la violencia simbólica es violenta porque es una imposición arbitraria de modalidades culturales. No se recurre a una violencia física, sino a un poder simbólico diferencial en el que las clases dominantes, las clases hegemónicas, los que ocupan un lugar privilegiado en esa jerarquía cultural, tienen la capacidad de producir modos de pensar, modos de actuar, de decidir y de percibir la realidad social de una determinada manera. Y cuentan con la misma capacidad y eficacia para lograr que esas modalidades culturales y de sentido sean aplicables para toda la población, para todos por igual. Así, la violencia simbólica es una forma materializada de poder cuya funcionalidad es legitimar las relaciones de fuerza a través de la imposición de significados. No está fundamentada en la violencia, como decíamos, sino en la fuerza y en los sentidos, en la imposición de los sentidos. Y la autoridad pedagógica, esta acción pedagógica que decía recién, a lo largo de la historia logra colocarse en un lugar de reconocimiento legítimo, incuestionable, digamos, lo que se plantea en la escuela, lo que se difunde en la escuela, no se cuestiona, no se niega, no se pone en cuestión. Voy a ir avanzando porque veo que ya llevo la mitad del tiempo. Bueno, decíamos que debemos pensar en la escuela como un proyecto cultural de la modernidad y como una institución del Estado que opera como un anclaje estatal para poder producir, mantener y reproducir determinadas condiciones de vida, determinadas formas de ser, de percibirse, de actuar. El sistema educativo en este sentido ha servido y sirve como instrumento que refuerza las posibilidades de subjetivación y de identificación de todas las personas que participan en él. En tanto, hace parte de, digamos, las instituciones educativas, en tanto, hace parte de la maquinaria que Occidente instaura para la producción de subjetividades y la configuración de disposiciones subjetivas. es importante revisar críticamente los fundamentos de la educación proponiendo una rediscusión sobre el vínculo entre educación y configuración de identidades políticas para contribuir a una reformulación en los desafíos de la interculturalidad educativa o lo que los autores, sobre todo latinoamericanos, están dándole a llamar la pluriculturalidad educativa. La pregunta que nace en este contexto es, bueno, ¿qué implica educar para formar sujetos críticos y para formar sujetos emancipados? Si nosotros conseguimos a la educación como un campo de lucha de la acción política, también debemos situarla en el seno mismo de las representaciones sobre lo público, las relaciones sociales, las praxis políticas y considerarla como una herramienta de las prácticas estatales de ordenamiento de la sociedad. En este sentido, vincular, no sé, ayuda metodológica a vincular la educación con el concepto de ciudadanía porque nos ayuda a entenderla como una praxis política que a la vez que sedimenta relaciones desiguales de clases, de género, relaciones exogenéricas, étnicas, generacionales, a la vez genera las condiciones necesarias desde donde podemos erguir una lucha por la autonomía, posibilidades de transformación del orden social y por ende de emancipación. Por este motivo nos urge generar espacios que propicien actitudes de discernimiento, de las complejas articulaciones que los discursos hegemónicos despliegan y ahí poner en cuestión a la vez la manera en que se constituyen los ordenamientos sociales, los ordenamientos de la sociedad y cuál es el origen del poder, los fundamentos de poder de las clases hegemónicas con el fin de diseñar nuevos espacios estratégicos de tensión y de reformulación. tenemos que ver con claridad que tanto el poder y el control no son producidos en la escuela, sin embargo la escuela y la educación, las instituciones educativas están profundamente ligadas a las relaciones de dominación y por tanto son espacios sociales privilegiados para la socialización y naturalización de la dominación, de la desencializaciones, de alienaciones que perpetúan formas de ser fijas de sentido, yo le digo inmovilidades ontológicas, no permitiendo la irrupción de lo diferente, la irrupción de la diferencia. En este sentido las instituciones educativas se yerguen con se yerguen relaciones de poder que como decíamos se establecen jerarquías a partir de estas jerarquías se crean fronteras simbólicas que lo que hacen es colocar a los sujetos en lugares fijos de identidad cultural, lugares fijos de representaciones, las representaciones también son colocadas en un lugar de quietud, pienso en las representaciones sobre sexo género, pienso en las representaciones sobre la violencia de género, qué pensamos por eso, cómo lo pensamos, cómo es abordado. Comprender a las instituciones educativas como medios de significación cultural puede ser riesgoso porque no solamente la institución escolar se encarga de gestar procesos de disputas por los significados y por los sentidos, sino que todas las instituciones del Estado producen sus propias tramas culturales, todos los espacios donde nos desarrollamos como personas producen sus propias tramas culturales, sus propias representaciones sobre la cultura, sus propias representaciones sobre la violencia, sus propias representaciones sobre los géneros y las sexualidades sobre lo autorizado y no autorizado, sobre lo que es válido y no es válido. Por eso no podemos pensar a las instituciones educativas como totalidades discretas, como grupos cerrados en donde es posible entender todo sobre las representaciones sobre la violencia, por ejemplo, sino que necesitamos entenderlas como campos en donde se configura la cultura, en donde se disputa la cultura, en donde se llevan adelante prácticas complejas de significación y de representación, donde se articulan, negocian y producen las representaciones sobre los géneros, las sexualidades, pero también en donde se producen acercamientos, articulaciones, formas de organización, en donde se pueden establecer nuevos tipos o nuevos caminos de configuración, de configuraciones culturales. me tengo que apurar porque se me está haciendo el tiempo, solamente atendiendo la condición históricamente conflictiva, desigual y compartida de las experiencias de significación, es posible interpretar la riqueza que supone comprender espacios de similitud y de diferencia, encuentros de diálogo, de sedimentaciones, de articulaciones y negociaciones en el marco de la constitución y la configuración hegemónica. Pensar a las instituciones educativas como estos campos de configuración que no son totalidades complejas sino que están en relación completa todo el tiempo con otros campos en donde los seres humanos nos realizamos como seres humanos, nos permite comprender que no hay una sola manera de ser escuela, que no hay una sola manera de ser en la escuela, que no hay una sola manera de comprender a las diferencias sexuales o genéricas o de comprender la violencia de género, por el contrario son las instituciones escolares, terrenos donde van a confluir todas estas representaciones, discursos y prácticas que luchan por ser hegemónicas, que luchan por ser hegemónicas y que permiten que los distintos actores, los sujetos implicados puedan identificarse unos con otros, desplegando sus potencialidades y reconociendo su propia historicidad. Ser docente, personal directivo de gestión, administrativo, no docente, ser familia, ser comunidad educativa no es algo que pueda pensarse per se, no es algo que pueda pensarse de antemano, sino que son categorías contingentes, significadas particularmente, situadas en un tiempo y en un espacio determinado. cada una de estas partes no son autónomas pero sí son diferentes y ayudan a comprender este campo de significación de las representaciones culturales. Aquí pienso también en que, por ejemplo, entender la violencia, entender la violencia de género como un tipo de violencia en particular, también no es algo que tampoco, digamos, es algo que pueda ser pensado per se, sino que debe ser problematizado en el seno mismo de las instituciones en donde uno se despliega y las particularidades que asumen en ese contexto contingente situado. Comprender estos espacios de contingencia que entran en diálogo en las instituciones educativas y configuran prácticas y formas y formas de ser que van a ser siempre móviles y variables es entender estos ámbitos como claves en la producción y reproducción de fronteras simbólicas y el concepto de frontera acá en vez de aislar lo que hace es articular permear articular y permite la confluencia y la disputa de distintos poderes intereses jerarquías representaciones pero a la vez también nos presenta posibilidad de deconstruir prácticas e imaginarios fijos de sentidos e inmóviles el desafío actual de la educación nos va a colocar en el centro mismo del problema como protagonistas a la hora de pensar la manera que vamos a hacer para poder visibilizar identidades individuales y colectivas piensa específicamente en las identidades sexogenéricas que escapan de la normalidad que escapan de la heteronormatividad que escapan de lo que es autorizado y valorado y que por ende están más proclives a sufrir violencia invisibilización bueno decía que el desafío de pensar en la educación en este de esta manera nos pone en el centro porque tenemos que pensar identidades que se opongan al sistema de relaciones hegemónicas y poder así construir nuevos proyectos históricos atendiendo a que es la lucha por una educación emancipadora la que propicia nuevos signos de identidad y la identidad aquí es un pedido de reconocimiento que sólo podrán lograr los sujetos que están históricas y críticamente situados comprometidos con su historicidad para ejercerla en sentido político ¿qué digo cuando digo una subjetividad que sea política? estoy pensando en una subjetividad que reclama un cambio político aquí hay un autor argentino que se llama Miriam Krieger que dice llamo a sujetos políticos a los agentes sociales que poseen conciencia de su densidad histórica y se autocalifican como tomadores de decisiones a futuros y responsables de la dimensión política de sus acciones aunque no puedan calcular ni controlar todas las consecuencias resonancias o alcances de ellas y para terminar porque ya si me estoy yendo bastante de tiempo a modo de conclusión quisiera decir que que es necesario proponer y reforzar para evitar la violencia en la cultura para evitar la violencia ligada a las representaciones sexuales y genéricas en la cultura sobre todo en los espacios educativos es necesario proponer y reforzar políticas de reconocimiento que centren su atención en las relaciones de poder y de subordinación dentro de las instituciones educativas esto implica a la vez que reconocer la historia de nuestras sociedades con sus correlatos de opresión jerarquización discriminación y para poder hacerlo es clave incorporar un tipo de análisis que centre la atención en los ordenamientos políticos sociales en la forma en que las sociedades ordenan se ordenan política social y económicamente y que instituyen a la educación le imprimen su perfil de manera que podamos interpelar allí las prácticas sedimentadas que siguen dando forma sin parar a sujetos individuales que no cuestionan la continuidad ni la normalidad de los ordenamientos que lo contienen debemos diseñar maneras de acompañar procesos de subjetivación individuales y colectivos que interpelen el sistema de relaciones hegemónicas pero de una manera diferente a lo esperable fuera de la normalidad este es un compromiso que no es meramente teórico sino que tiene que estar apoyado en el piso de la práctica educativa es decir nosotros tenemos que este compromiso llevarlo hacerlo cuerpo en el marco donde nos despleguemos como investigadores en mi caso en el marco de las instituciones educativas habitar las aulas compartir con los estudiantes la escuela como espacio físico y como institución del estado se constituye en un lugar esencial para poder cuestionar los términos de lo histórico social y pensar nuevos procesos de subjetivación desdoblando discursos hegemónicos y generando procesos de traducción y emergencia de lo político debemos encarnar procesos educativos institucionales desde una acción participativa desde una labor teórica y una labor que es teórica que como decía se sustente en una praxis pedagógica en una acción pedagógica transformadora y para terminar quiero cerrar con una frase de Unibaba de este libro Nuevas Minorías Nuevos Derechos que es mi autor de cabecera que dice situar la acción y el discurso en el ámbito de la alteridad puede sonar irremediablemente abstracto pero se trata de un espacio crucial de reconocimiento ético e igualitario porque aspira al derecho de la igualdad en la diferencia bueno con esto cierro me pasé 6 minutos de los 20 que proponían agradezco nuevamente la invitación la posibilidad de participar espero sus preguntas y bueno en el caso que no podamos hacerla por cuestiones técnicas queda mi contacto por mail o por facebook así que bueno nada estoy muy agradecida de poder participar y espero que sea muy productiva la jornada para todos ustedes muchas muchas gracias gracias gracias